Buenas buenas con todos, bienvenidos a este super canal, aquí vas a aprender todo referente a Runescape y pues vamos a hacer lo que es el tutorial island en esta oportunidad primero nos va al momento de entrar en nuestra cuenta, ok, vamos a aparecer acá nos va a pedir que seleccionemos un nombre, simplemente vamos a colocar el nombre que nosotros queramos y luego simplemente pues le damos acá, le damos local name pero podemos seleccionarlo al azar, ustedes agarren o decidan el que ustedes quieran a veces puede aparecerle que no está disponible, así que simplemente pues lo que tienen que hacer es seleccionar uno de los que les aparece de forma predeterminada hasta que les aparezca disponible o crear el suyo a su gusto y darle set name, ok, así que bueno, lo seleccionamos y luego nos va a aparecer aquí que seleccionemos lo que es nuestro carácter puede ser femenino o masculino, ok, aquí pueden ponerlo hombre o mujer muy bien, en esta oportunidad yo lo voy a colocar rápido simplemente para hacer el tutorial pero pueden ustedes modificar lo que ustedes quieran, el cabello, el pelo, la ropa, etc, etc bueno, le dan confirmar y ya su personaje va a tener esa apariencia ahora vamos a tener que conversar con el único NPC que nos aparece acá que se llama Genial Guide, le damos acá pasamos el diálogo y nos van a aparecer tres opciones le vamos a dar lo que es la opción, bueno, aquí da igual la opción que coloquen pero vamos a darle la opción número 2 I am an experienced player, le damos la opción número 2 ok, pasamos el diálogo bien, y nos va a aparecer una llavecita justamente acá así que le damos acá y luego que le demos a la llavecita nos va a volver a seleccionar, nos va a volver a pedir que volvemos a hablar con él así que le damos acá bien, y seguimos las instrucciones ahora nos va a pedir que salgamos por esta puerta que está acá apuntando la brújula hacia el norte ok, importante que pongan siempre la brújula hacia el norte y va a estar una puerta hacia la izquierda o hacia la derecha, perdón, el norte, sur, este, hacia el este salimos por esa puerta y pues aquí afuera nos vamos a encontrar otro personaje que está acá y este se llama Survivor, Survivor Esper hablamos con él bien, y el personaje al momento de pasar el diálogo presionamos la tecla de Space para poder pasar los diálogos de una manera más rápida bien, y luego él nos va a haber dado lo que es un Small Fishing Net bien entonces ahora con ese Small Fishing Net vamos a tener que venir a esta laguna que está acá y darle clic acá a los pececitos que vemos acá si ustedes están utilizando RuneLite si no están utilizando el RuneLite no se preocupen si tienen el cliente oficial o tienen lo que es el cliente OS Body no se preocupen pues es lo mismo bien ahora, después de pescar nos va a aparecer lo que es los Rush Rings en nuestro inventario y nos va a aparecer aquí lo que es los Skills ok, un icono titilando de Skills le damos ahí aquí nos van a aparecer todas las Skills que podemos nosotros subir en el RuneScape ok ahora vamos a tener que volver a conversar con lo que es el Survivor Expert bien, pasamos el diálogo con la tecla de espacio de nuestro teclado bien para que se nos haga más rápido él nos habrá entregado lo que es un Bron Axe y una Tinder Box con estos de acá ok, con este hacha simplemente vamos a poder cortar este árbol de acá que es lo que hacemos le damos clic a donde dice Chuck aquí en el árbol y él automáticamente con el hacha va a estar tumbando lo que es este árbol bien y nos va a haber dado lo que es un tronco con este tronco simplemente vamos a tener que combinar este tronco con este de acá este Tinder Box de acá para poder hacer una fogata ok podemos hacer un fuego lo ven ok ¿qué pasa con estos Rushing? estos Rushing cuando los cocinemos es decir vamos a darle clic y le vamos a dar acá se van a quemar ok fíjense le damos clic y le damos a la fogata bien clic izquierdo y clic si se les quema lo único que tienen que hacer ustedes es volver a pescar otro bien y darle nuevamente clic y darle a la fogata que acabamos de hacer bien si no se les quema y les aparece así perfecto ya no tienen que hacer más nada ahora salimos por esta puerta de acá esta que está acá brillante y pues bajamos un poco a lo que es esta otra de acá y importante que ustedes siempre coloquen lo que es la bota tengan la botica activada para poder correr mucho más rápido bien esta bota se regenera o se va perdiendo con el pasar del tiempo ahora aquí adentro nos vamos a conseguir a Masterchef vamos a darle clic para poder conversar con él y pasamos el diálogo con la tecla de Space él nos da dos cosas que un ítem es un pot of flour y el otro es un bucket of water que podemos hacer aquí ahora simplemente combinar estas dos cosas hasta que nos dé lo que es un breakdough ok una masa de harina ahora le damos clic a la masa de harina y le damos clic a lo que es esta cocina de acá que está justamente hacia el sur ok si apuntamos hacia el norte está hacia abajo como se han dado cuenta bien ahora esto nos ha dado lo que es al momento de hacer eso hemos conseguido lo que es un pan un bread bien ya después que hayamos hecho eso podemos salir por esta puerta de acá que es esta de acá bien y ahora seguimos el camino de la flecha roja que está hacia arriba que está justamente acá a la derecha bien recuerden ustedes siempre tener un control de su mapa utilizando la brújula hacia el norte y pues utilizando lo que es la botica para poder correr rápido bien ahora vamos a darle clic acá para poder entrar a la puerta esta de acá bien entramos por esta puerta y al momento de hacerlo vamos a encontrarnos lo que es esta persona de acá que se llama quest guy le damos ahí y él nos va a nos va de cierto modo a mostrar todas las quests o misiones que nosotros podemos hacer a lo largo del juego ok están las mini quests estas de acá abajo están las quests de member que son estas de acá y están las quests free to play que son las que vamos a poder hacer a medida nosotros finalicemos este tutorial bien luego volvemos a hablar con él ok y pues pasamos el diálogo con la tecla de space y luego que la flecha marque la escalera le damos a la escalera bien al momento de hacer eso vamos a poder bajar por las escaleras y pues utilizando nuestra brújula hacia el norte notamos que vamos a tener que bajar un poco bien bajamos por todo este camino de acá y aquí nos vamos a encontrar lo que es esta persona de acá que se llama mining instructor le damos click a él y pasamos el diálogo con la tecla de space él nos habrá dado lo que es un bronze axe o un bronze pickaxe ok un pico para poder minar que debemos hacer ahora ir a estas rocas que están acá que son como blancas y darle acá con el pico a las rocas bien simplemente nos habrá soltado lo que es un tin ore bien ya después que piquemos estas vamos a picar estas de la izquierda ok o de en este caso si apuntamos hacia el norte están a la derecha ahora picamos esta y estos son otro tipo de mineral que se llama cooper ore ya después que tengamos el cooper ore y el tin ore fíjense que aquí al sur ok hay una como un furnace un horno bien le tenemos que dar click ahí le damos click y él automáticamente funde lo que es las rocas y las convertimos ambas rocas en una bronze bar luego volvemos a hablar con el mining instructor pasamos el diálogo y nos habrá dado lo que es un hammer este hammer fíjense que acá hay unos yunques como se han dado cuenta le damos click a los yunques después de tener el hammer y con esta bronze bar y el hammer vamos a moldear lo que es este primer ítem de acá que ustedes ven que es una bronze dyer le damos click ahí y habremos convertido esa barra en una espada bien ahora vamos a tener que salir por esta puerta esta otra puerta de acá así que le damos click acá a la puerta abrimos la puerta y acá vamos a encontrarnos al instructor de combate o al combat instructor bien vamos a darle click a él y vamos a pasar el diálogo aquí va a pasar que va a titilar lo que es un hombre un hombrecito en nuestro inventario le damos click ahí y aquí vamos a conseguir de cierto modo ciertas cosas que nos van a ayudar más adelante como la bolsa de valores y estas estadísticas le damos al escudo ok y al momento que le demos a ese escudo nos va a mostrar todas las estadísticas de nuestro personaje y los ítems que podemos nosotros equipar en nuestro personaje es decir los escudos las espadas etcétera bien ahora ya después que hayamos hecho eso vamos a poder colocarnos nuestra espada que debemos hacer esta espada que habíamos fundido anteriormente o moldeado le damos click para colocarnosla vemos ahora ya las tenemos puestas ahora después que nos coloquemos la espada volvemos a hablar con el combat instructor bien y él nos habla dado en nuestro inventario dos cosas que son el wooden shield este de acá y lo que es el bronze sword o la bronze sword bien lo que debemos hacer es colocarnos con click ok en la espada larga y lo que es este wooden shield también colocarlo bien al momento de que hagamos eso nos va a aparecer lo que es esta combat option ok esta de acá así que le damos ahí y pues nos va a aparecer las distintas estrategias de pelea o de lucha que nosotros podemos tener como ataque fuerza defensa o mixto ok mixto simplemente para poder subir ataque fuerza y defensa a la vez bien y esta de acá que es para poder regresar el ataque enemigo a la vez que ellos nos atacan bien ahora que ya hayamos configurado eso vamos a acercarnos un poco más a esta puerta de acá que está acá le damos acá y vamos a luchar con nuestro primer NPC que va a ser una ratica que va a ser esta de acá bien así que le damos clic ahí y nosotros con nuestra espada con esta de acá y el escudo evidentemente vamos a poder luchar con ella no se asusten esa rata nunca nos va a poder eliminar después que ya tengamos ya lo hayamos exterminado ya lo hayamos exterminado simplemente salimos por acá y luego volvemos a hablar con nuestro combat instructor que es este de acá pasamos todo el diálogo con la tecla de space y nos habrá dado lo que es un arco y unas arrow que son flechas simplemente nos colocamos el arrow y nos colocamos la flecha y luego lo que tenemos que hacer es de cierto modo atacar a esta de acá pero como la atacamos nosotros ya después que tengamos el arco y la flecha colocada simplemente le vamos a dar donde dice ataque le damos clic acá a la rata y el automáticamente va a hacer una animación que va a hacer que el ataque o le lance flechas a la rata bien ya después que la rat esté eliminada vamos a salir o subir por esta escalera de acá bien así que bueno subimos por toda esta escalera ya sabemos cómo entrenar rango cómo entrenar arquería y cómo entrenar cuerpo a cuerpo o melee bien así que subimos apuntamos nuestra brújula hacia el norte y le damos hacia la derecha bien acá a la derecha va a haber como una casita entramos y aquí va a haber un banco bien le damos aquí y aquí vamos a poder de cierto modo guardar nuestros ítems le damos clic acá este botón de acá para guardar todos nuestros ítems y esto es para guardar todo lo que tengamos en nuestro inventario en nuestro personaje automáticamente al banco bien si ustedes quieren sacar algún ítem simplemente le dan clic a cada uno de los ítems que ustedes quieren sacar y luego lo sacan ok para tenerlo en el inventario acá luego de que hagamos eso simplemente va a haber otro poll box acá le damos acá y continuamos lo que es nos va a aparecer esto de acá no se preocupen simplemente son votaciones para los eventos ahora vamos a tener que abrir esta puerta que está a la derecha y aquí cuando nosotros la abramos va a haber un personaje que se llama account guide ok vamos a hablar con él el account guide y vamos a presionar la tecla de space para pasar más rápido aquí nos va a aparecer un account management bien en el account management podemos cambiar nuestro nombre podemos activar las membresías etcétera bien le volvemos a dar cuando nos aparezca la flecha encima de él y podemos pasar la tecla con space o le damos clic to continue aquí bien la conversación bien esto va a ser un diálogo un poco extenso luego que terminemos de conversar con él abrimos esta puerta de acá bien luego lo que hacemos es caminar un poco fíjense si apuntamos la bruja hacia el norte hacia el sur bien vamos a bajar y luego aquí hacia la izquierda hacia el oeste va a ver vamos a entrar y va a ver lo que es un altar pero va a estar aquí como un monje que se llama brother brace hablamos con él y después que terminemos el diálogo nos va a aparecer un icono de prior el prior son las habilidades de ayuda las bendiciones y los hechizos que nosotros podemos hacer durante el juego luego de que la activemos o le demos acá vamos a tener que volver a conversar con el brother brace y pasamos el diálogo y aquí nos va a aparecer una carita bien luego de que hagamos la carita esto es para los amigos bien volvemos a hablar con el brother brace y pasamos el diálogo totalmente otra vez y luego abrimos esta puerta de acá que está justamente hacia el sur y luego tenemos si apuntamos hacia el norte vamos a tener que bajar hasta donde está siguen la flecha la dirección de la flecha esta de acá acá vamos a encontrarnos una casita donde va a haber un magic instructor o el instructor de magia bien acá pongan muchísimo cuidado porque de esto va a depender si hacen bien el tutorial island o no bien aquí al momento de que terminemos de conversar con él nos va a aparecer lo que es un libro lo abrimos bien y después vamos a volver a conversar con el magic instructor y él nos va a permitir hacer lo que es este cast que es el wind strike o el ataque de viento que debemos hacer nosotros darle clic acá al icono del hechizo de wind strike y ves unas gallinas que se encuentran justamente acá bueno le damos a dar a una de esas gallinas y nosotros nuestro personaje va a estar lanzando un hechizo bien después que le lancemos el hechizo volvemos a hablar con lo que es el magic instructor otra vez y nos va a preguntar que si queremos ir hacia la isla del juego le vamos a dar yes ok le vamos a dar a la primera opción pero él nos va a preguntar ojo con estas tres opciones nos va a preguntar si queremos ser un iron man si no queremos ser un iron man o si nosotros nosotros le preguntamos que es un iron man aquí aquí el punto es no darle a que queremos ser un iron man ok no le den a esa opción porque si no de lo contrario algunas de estas estadísticas las van a tener limitadas el secreto es darle acá no I am not planning to do that ok así que mucho cuidado con esa opción si ustedes le dan iron man no van a poder subir algunas habilidades de una manera fácil así que le damos a la tercera opción donde dice no I am not planning to do that bien le damos acá y pues al momento de que hagamos eso él nos va a lanzar un hechizo que nos va a transportar directamente a lo que es el mapa de Runescape todo el mapa de Runescape es bastante amplio ya lo conocerán después pero vamos a aparecer justamente en el castillo de Lombridge bien aquí vamos a aparecer fíjense y lo siguiente que debemos hacer es subir ataque fuerza y defensa estas dos tres habilidades ataque fuerza fuerza y defensa para eso les voy a estar dejando un video acá justamente que lo pillen véanse ese video porque les voy a explicar cómo subir estas tres habilidades de la manera más eficiente que les va a permitir hacer los money making ganar mucho dinero y subir y entrenar sus habilidades de combate de la manera más rápida y eficiente posible así que espero que te haya gustado déjame tu like y nos vemos en la próxima